Bienvenido a este espacio informativo de nuestra visión noticias, como siempre la mejor información de Michoacán, México y el mundo. Yo saludo a Héctor Juárez desde el puerto de Lázaro Carnas. Yo saludo a todos los que nos siguen a través de señal de cable, pero también a todos los que nos siguen a través de internet en la página www.nuestravision.com.mx. Arrancando con lo más relevante de la información, recomiendo que la Organización de Normales Oficiales de Michoacán, en conjunto con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán y distintas organizaciones sociales, hicieron un llamado a todas y todos los michoacanos en general a que se pronuncien en contra de la Ley de Seguridad Interior por considerarla anticonstitucional y violatoria de derechos. En el pronunciamiento conjunto piden decir no a la guerra en contra de las y los trabajadores y sus familias, no a la instauración del Estado Militar y Fascista en México, no más violaciones a los derechos humanos, no más desapariciones, tortura y ejecuciones por parte de las Fuerzas Armadas, no a la Ley de Seguridad Interior. Exigimos el regreso inmediato de las Fuerzas Armadas a los cuarteles.